... Somos los que llegamos con vos cuando no había alambrados ni caminos y también somos los recién llegados Somos los que estábamos en el hospital cuando nació tu primer hijo y los que soñábamos que estudiar acá, en Neuquén Somos los que buscamos y buscamos hasta descubrir algo grande y los que nos emocionamos al ver nuestros lagos tan lindos como antes Somos los que creemos que unidos es mejor Los que cada día trabajamos por nuestros sueños y caminamos con vos, con la mirada hacia adelante orgullosos de nuestra tierra sabiendo que somos Neuquén sabiendo que llevamos tu bandera Gobernador Omar Gutiérrez Vicegobernador Rolo Figueroa Movimiento Popular Neuquino Lista 151 No hay niña No hay niña No hay niña Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.